¿Qué es el sentimiento ahora? Felicidad, alegría supongo, ¿no? Bueno, es que la verdad, la verdad no sé describir lo que siento en este momento. Son muchas emociones encontradas y solo sé que tengo ganas de llorar. Eso es lo único que sé y nada, súper feliz, contento. Mañana queda un día muy importante y espero poder defender esta camiseta hasta París. Pero ahora, alegría con tu padre, con la familia también. Sí, 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 es simplemente increíble. Yo creo que fue algo que soñábamos y... Amarillo, amarillo. ¿Qué es el plano hoy? ¿Hay un plano? Solo quiero pasar mañana y llegar a París. Este es el primero del Tour de France, amarillo ahora, es increíble. Sí, es algo increíble, la verdad que queda un día. Mañana espero hacer lo mejor posible, pero el turno se ha acabado y eso, quiero llegar en amarillo a París. Yo creo que el equipo lo merece y todo Colombia lo merece. Sí, claro, porque hay dos días más, claro. Sí, 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 seguro. La verdad que estoy súper contento, es obvio. Es increíble, una sensación increíble. Pero mañana es una etapa muy dura. Seguramente vamos a trabajar súper duro con el equipo para poder mantener esta camiseta con nosotros, pero espero poder hacerlo. Y mañana voy a dejar todo en la carretera porque quiero llegar en amarillo a París. Para Colombia también. Sí, para Colombia, sería el primer colombiano en ganar el Tour de Francia. Sería algo increíble, así que vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!